y nos vamos a otro tema porque pues el fin de semana hubo reunión de el ayuntamiento pues esto lo hicieron de acuerdo a lo que les marca la ley por supuesto una sesión a puerta cerrada por el tema a tratar y ahí se llegó al acuerdo de instituir al tesorero por involucrarse en actividades de esta fallida feria de fiestas patrias nota de mi compañera carla silva el ayuntamiento determinó remover del cargo a juan carlos gutiérrez luna tesorero silahuense por estar involucrado en la realización de la fallida feria de fiestas patrias en parque guanajuato bicentenario no se dio a conocer el resultado de la votación pero se sabe que fue en sesión ordinaria privada celebrada el sábado 9 de septiembre que se acordó dejarlo fuera de la administración pública trascendió que se había acordado que el jueves 7 de septiembre se entregaría a los comerciantes el dinero que pagaron para contratar espacios comerciales en el recinto lo que no ocurrió gutiérrez luna fue contratado por el comité de organización de la feria de fiestas patrias para prestar sus servicios como contador de manera particular el evento se llevaría a cabo del 11 al 17 de septiembre pero comerciantes se quejaron de que en su primer día no hubo afluencia ante la falta de difusión del evento el motivo de la baja de juan carlos fue por pérdida de confianza informo para al filo de la noticia carla silva bueno pues esa ya fue una decisión precisamente del máximo órgano de gobierno aquí en el municipio de silao dejar fuera a quien viniera a sustituir a mauricio berberi vargas martínez usted lo recuerda el anterior tesorero la situación es que ahora todos los que se han visto involucrados en este presunto pues malos manejos de recursos donde pues invitaron a estos comerciantes de león de silao a participar en esta feria y no cumplieron bueno pues ahora están molestos se enojan porque pues se da a conocer en los medios de comunicación esta falta de atención esta falta de profesionalismo para poder atender y resolver lo que les prometieron a estos comerciantes que pues llegaron allá al parque guanajuato bicentenario la situación es verdaderamente complicado conocimos de que ya está hay denuncias de carácter penal contra quienes pues están involucrados en este al parecer fraude económico y bueno pues nosotros vamos a estar muy atentos y dando a conocer por supuesto a la población esto que sucedió o está sucediendo con estos mala organización de las fiestas de la feria de las fiestas patrias allá en el parque guanajuato bicentenario aunque se molesten los que están involucrados en este tema nosotros seguiremos informando y y y y y y Gracias.